Estuvo muy aburrida la mañanera Lo que diga mi dedito Qué bueno que existe la mañanera Se ve en todo el país ¿Las corchulatas de Morena seguirán con las mañaneras? La emblemática conferencia mañanera es el escenario donde AMLO marca agenda y responde preguntas Ahora sí que yo tengo otros datos Y aunque este ejercicio matutino sea vuelto parte del colectivo de los mexicanos Está por llegar a su temporada final Ya nos queda 1% O tal vez no Para Claudia Sheinbaum La conferencia es algo importante y continuaría con este ejercicio Aunque aún esté pensando si mantendría el mismo esquema Pues hay que ver si es mañanera u otro esquema Pero estarías diario Yo creo que es importante Yo lo hice en el gobierno de la ciudad a otra hora con otro estilo Menos tiempo obviamente Marcelo Ebrard considera que las mañaneras Ya no se pueden quitar Y afirma que es muy importante comunicarse diariamente Yo creo que ya no se van a poder quitar Tienes que hacer un sistema de comunicación que te funcione La forma es que estés dos horas en la mañana Bueno no sé si lo haría exactamente igual Pero el contenido sustantivo sí tiene que ser diario Tienes que comunicar Tienes que escuchar diario Adán Augusto López es la única corchulata Que ha conducido estas conferencias En ausencia del presidente López Obrador Y aclaró que seguiría con las mañaneras Aunque con algunos ajustes ¿Vas a seguir con las conferencias matutinas? Sí claro A lo mejor ajustamos un poquito menos de tiempo Pero sí vamos a hacer O se va a levantar Por último Gerardo Fernández Noroña Ha comentado que el próximo gobierno Debe continuar con la mañanera Y además aseguró Que él sería el mejor en realizarla Quien mejor podría realizar la mañanera Perdón que se los diga Sería yo Por supuesto que hay que mantenerlo No solo hasta el 2024 Que lo seguirá haciendo el compañero presidente Sino el próximo gobierno debe hacerlo Hasta el 2030 Sea quien sea Varios presidenciables Ya se imaginan llevando su estilo propio A las conferencias matutinas ¿Quién crees que lo haría mejor? Porque voy a entregar la estafeta Ya me voy Ya me enojé Ya me voy